Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Faltan apenas 40 días para las elecciones presidenciales. Hoy el expresidente Trump habló con la prensa en un salón convenientemente preparado y embanderado de la Torre Trump, en la quinta avenida, en la ciudad de Nueva York. Trump dijo que no es verdad que él es débil con el dictador ruso. Recordó que cuando él era presidente, suspendió un oleoducto que favorecía grandemente a los intereses de Rusia. Un oleoducto que iba a permitir que Rusia llevase su energía a Europa. Putin dijo, wow, I have a lot more money than I thought I had, and he prosecuted the war. But even if it went up, it wouldn't have gone up like that. That's what caused inflation, that and stupid spending for the Green New Deal, which was a Green New Scam, turned out. Do you notice that they don't ever mention anything about environment anymore? What happened to the environment? They don't mention it. They don't mention that the ocean is going to rise a quarter of an inch over the next 500 years. They don't mention it anymore. It's incredible. El señor Trump afirma que el mundo era más seguro cuando él era presidente y que, en cambio, el mundo que nos deja Biden es uno bastante más peligroso. I will say this, though, what they should start mentioning is nuclear warming, because we're in grave danger, the world is in grave danger, and you better get smart people. You know, during my term, I never mention the word nuclear, but that's the warming that you're going to have to be very careful with. And we're very close to World War III, whether it's the Middle East or that. Trump acusa a Biden de haber sido particularmente blando y despistado con el estado teocrático terrorista de Irán, que es la principal amenaza del Medio Oriente. Iran would have made a deal with us. It would have been a great deal for them. The only thing is they cannot have nuclear weapons, and we would have had it because Iran had no money during my administration. They were broke, and they would have made a deal, and they would have been happy, and they would have had an unbelievable civilization. But it didn't work out that way because of a thing that was very sad to watch. That was the election, a very sad thing to watch. Promete que si vuelve a la Casa Blanca, forzará a los iraníes a un acuerdo que les prohíba acceder a la bomba nuclear. There was no money to Hamas. There was no money to Hezbollah because Iran didn't have the money. Now Iran has $300 billion. They made it all in the last three and a half years. The sanctions came off. They made it all in the last three and a half years. Plus, they essentially have Iraq as a subsidiary, and Iraq has $300 billion. So Iran is a very rich country. They have $600 to $650 billion, including Iraq. En otro acto público dijo que él había salvado la vida recientemente, no una, pero dos veces, en dos atentados fallidos contra su vida, gracias a la intervención poderosa y decisiva de la Divina Providencia. I said, let me see the chart. Bring it down. That was a lucky one, but maybe not lucky. Maybe right up there. Maybe not lucky. He looked at me, he said, you are the luckiest man. I said, no, maybe it's something else. But he couldn't believe it. You know, the nicest thing when people say it was God and God came down and he saved you because he wants you to bring America back. So many people say that. O sea que según él, Dios votará por Trump el 5 de noviembre y él afirma que está preocupado porque fuentes confiables le aseguran que Irán quiere matarlo antes del 5 de noviembre. The FBI has been unable to open the three potentially foreign based apps. And in the second case, the assassin had six cell phones in his car. Yet the FBI has likewise been unable to penetrate their guard. Shouldn't be tough to do. But we've been threatened very directly by Iran. And I think you have to let him know because the best way to do it is through the office of the president that you do any attacks on former presidents or candidates for president. Y entonces postuló esa tesis disuasoria que Biden debería hablar con Teherán y decirle si ustedes atentan contra Trump, voy a volar el país en pedazos. But if I were the president, I would inform the threatening country, in this case, Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. There would be no more threats. But right now we don't have that leadership or the necessary people, the necessary leaders. We have two people, not one. We don't even know who our president is right now. Entretanto, promocionando un libro que acaba de publicar, intitulado con su nombre, la esposa del señor Trump, la señora Melania, relató cómo se enteró del primer atentado contra Trump el sábado 13 de julio en Butler, Pennsylvania. Estaba viendo todo por la tele, dijo ella. I ran to the TV and I rewind it and I watched it. I was only a few minutes behind. And something, I guess, look over me. So I didn't really see live, live, but maybe, you know, three minutes, few minutes later. But when I saw it, I, you know, it was only nobody really knew yet. También contó cómo se enteró del segundo atentado contra Trump, un atentado que abortó. El homicida no llegó a disparar un solo balazo por la magnífica intervención de un agente de servicio secreto. And then a few weeks later, there's another attempt on your husband's life at your golf course. Where were you and what was your reaction to this attempt? I was in New York City, actually. And I saw it on the television. And as I saw it on television, I called again. Ella cree que en ambas ocasiones se trató de milagros divinos. Por su parte, hoy Trump estaba particularmente contento porque en el Congreso han incrementado sustancialmente el dinero para los agentes de servicio secreto. And by the way, I want to thank the Democrats because they just increased funding for the Secret Service who worked very hard. They increased funding for the Secret Service. And nobody will believe this. It was a unanimous vote. Republicans, every single Republican, every single Democrat present voted in favor. That was the first unanimous vote we've seen in a long time. And that's to increase the funding of the Secret Service. So I thank everybody in Congress. Lo cierto es que Trump ve con creciente ojeriza, con creciente hostilidad al presidente ucraniano Zelensky, que ha estado hoy de visita en Washington, en el Congreso, pidiendo más armas y más dineros. Trump rompe toda cordialidad con Zelensky y queda claro que lo percibe como un adversario. Look at the war in Ukraine. And I think it's something we have to have a quick discussion about because the president of Ukraine is in our country. And he's making little nasty aspersions toward your favorite president, me. But take a look at the war happening right now in Ukraine. It would have never happened if I were president to start off with. And there didn't even have to be a settlement. It wouldn't have happened, period. Russia wouldn't have gone. Entonces Trump acusa, yo creo que muy injustamente, a Biden y a Kamala de haberse comportado estúpidamente en la guerra en Ucrania. And I spoke to Putin about it a lot, but through a lot of bad statements and stupid statements, he went in and he's no angel. It's all such a horror. Biden and Harris caused this situation by the stupidity of what they said, by every move they make. But they caused the situation and now they're locked in, they're locked in. A deal could have been made, there wouldn't have been one person that died. And there wouldn't have been one golden tower laying shattered on its side. A deal could have been made if we had a competent president instead of a president that egged it all on. No tengan dudas, si Trump vuelve a la Casa Blanca, se suspenderán indefinidamente las entregas, las ayudas de armas, de municiones y de dineros a Ucrania. Que ahora está pidiendo más o menos 60 billones de dólares más. Hoy Zelensky estuvo en el Congreso, pero ya no es recibido como un héroe y los republicanos lo tratan con frialdad. Y Trump lo critica abiertamente y por eso los republicanos lo tratan con frialdad. Yo no creo que Biden y menos que Kamala, si Kamala llegara a ganar la presidencia, mandarían soldados de Estados Unidos a combatir en Ucrania. Eso no lo creo. De hecho, ni siquiera Biden se ha atrevido a autorizar que Ucrania use misiles de largo alcance que puedan destruir objetivos en territorio ruso. O sea, Biden ha sido cauteloso con los aliados ucranianos. Trump promete que si él vuelve a la Casa Blanca, el dólar será la moneda más robusta del globo. Tendrán, que no estáis. Si I'm electo Presidente, voy a tener la moneda de la�� de la margen de la Exporta de la Cámara. Sua poder estará下一 derecha. Tendrán, que no sepan exige la moneda. Tendrán, que si él no, voy a poner tariffos en la región y no se van a intercambiar con la cárcel. Y no se van a intercambiar con la región de la nariz. Le exige a la señora Kamala Harris que haga algo en la frontera. Dice que así como el crimen ha bajado en Venezuela, y esto en parte es verdad porque los ladrones callejeros se han ido todos de Venezuela, puesto que ya no había nada más que robar, sostiene Trump que acá en cambio el crimen ha subido de una manera vertiginosa. Y él dijo que no, el crimen no está subido, eso es un error. Bueno, el siguiente día el Departamento de Justicia anunció las figuras de crimen ha subido de 44%, ha subido mucho más que eso en ciertas categorías, pero no he tenido una disculpa. Por su parte la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con el heroico líder ucraniano Zelensky y le prometió mirándolo a los ojos, vamos a apoyarte hasta que ganes la guerra. También dijo que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ayudar a Ucrania porque tiene que ejercer un liderazgo global. Ojalá lo ejerciera también en Cuba y Venezuela, por ejemplo, ¿no? Para ser seguros, seguros y prosperos, los Estados Unidos debemos continuar a cumplir nuestro papel de liderazgo global. Debemos estar con nuestros alianos y nuestros partners. Debemos defender nuestros valores democráticos y apoyar a los agresores. Y debemos estar por las normas internacionales, las reglas y las normas. Cada uno de estos principales está en cuenta en la Ucrania. Prometió que si ella es presidenta no permitirá la victoria del invasor ruso en Ucrania. Y algunos de los momentos más importantes en nuestra historia han venido cuando nos haciéramos dos agresores como Putin, justo como debemos hoy. En realidad, standing with our friends and defending our ideals against tyranny has helped make America the most powerful and prosperous nation in the world. Putin's aggression is not only an attack on the people of Ukraine. It is also an attack on fundamental principles, such as sovereignty and territorial integrity. Advirtió, y esto es grave, que el plan de Trump, el plan de paz de Trump en Ucrania es forzar a Ucrania, sin darle más armas, municiones ni dinero, a pactar una suerte de rendición con Rusia, entregándole un pedazo de su territorio, el Donbass, a Rusia. Y, por lo tanto, en candor, que me engano, con usted, señor presidente, hay algunos en mi país que, en vez, podrían obligar a Ucrania a desistir las partes de su territorio soberana, que demandan que la Ucrania acepte la neutrality y necesitaría a Ucrania a desistir las relaciones de seguridad con otras naciones. Estas propuestas son las mismas de las de Putin. Y déjame ser claros, no son propuestas para paz. En vez de, son propuestas para desistir, que es peligroso y inacceptable. Y es verdad, es verdad, el plan de paz de Trump es totalmente favorable a Moscú y totalmente contrario a Kiev, ¿no? Pero no se deja intimidar al señor Zelensky y dice que él tiene el plan de la victoria, pero necesita un apoyo continuado de Washington. Y vamos a tener una reunión importante hoy, justo después de hablar con el presidente Biden sobre el plan de la victoria, y voy a compartir algunos detalles del plan con el presidente presidente Harris. Es crucial para nosotros ser completamente entendibles y trabajar en la coerción con los Estados Unidos. Y este mañana, he hablado también con los congresistas, ambas partes, y estoy agradecido por su apoyo bipartisan. Creemos que esta guerra puede ser una, y la paz justa puede ser cerca con los Estados Unidos. Consciente de que alguna gente teme sus ideas económicas, la señora Kamala Harris, en otro acto público, afirmó que ella es una capitalista, que siempre ha sido una capitalista y que cree en el mercado libre. As Presidente, I will be grounded in my fundamental values of fairness, dignity, and opportunity. And I promise you I will be pragmatic in my approach. Look, I'm a capitalist. I believe in free and fair markets. I believe in consistent and transparent rules of the road to create a stable business environment. Dijo que ella ve siempre con simpatía a los empresarios, que son los innovadores, que son los creadores de la riqueza. And I know the power of American innovation. I've been working with entrepreneurs and business owners my whole career. And I believe companies need to play by the rules, respect the rights of workers and unions and abide by fair competition. And if they don't, I will hold them accountable. And if anyone has a question about that, just look at my record as attorney general. Una pausa será breve al volver todo lo último de la campaña presidencial a sólo 40 días de las elecciones en este país y también, por supuesto, todo lo último sobre Venezuela.